La biblioteca de la Ciudad de Atlanta lo que nosotros nos proponíamos hacer era ofrecer al público en abierto los contenidos del Fondo Antiguo de la Universidad de Austria. Tenemos fondos de procedencia de la desagortización, hay una serie de cunables, ya lo tenemos ahora en las comunidades y tenemos una sala muy bonita del Fondo Antiguo, dos contenidos de esta parte incontrolbada, pero faltaba poderlo usar, poderlo buscar, poder que los estudiantes pudieran hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue un proyecto, bueno, en ese no estuviera en el principio, yo he estado después, pero en el principio no. Entonces, lo que se hizo fue un grupo de trabajo, empezaron a ver en qué lo iban a montar y, bueno, se llama Difícil Biblioteca Digital Prioridad Blanca porque Murcia, en la calle de Prioridad Blanca, fue el ministro del Rey y hubo, en su época, mucho beneficio para la ciudad, así que se le manejó de esa manera. El objetivo era facilitar, como ya he contado los textos, una cosa que tiene bueno el digitalizar el Fondo Antiguo es desde el mundo público, así que tienes que estar arrancando a los autores, y la misión, bueno, pues democratizar los servicios, llegar al número mayor de usuarios, pues lo que hacemos todos, ¿no? Entonces, las fases hubo, estos comenzó en 2002, o sea, que lleva 20 años este proyecto. Es un proyecto largo, más o menos, ahora llevamos como el 15% de digitalizado, o sea, el proyecto todavía no queda. Trabajo y, bueno, primero se empezó con unas empresas externas que se contrataron para el efecto y después compramos máquinas y vamos haciéndolo allí en taxa, con personal y con becarios. Entonces, bueno, se hizo un cronograma, se seleccionó qué material se iba a digital, primero se digitalizar, primero se buscó lo que no estaba en ninguna otra parte, los libros que eran únicos, los más valiosos, en fin. Luego hay una fase de ejecución que lo veis aquí, con capturas digitales, con los formatos, en fin. Lo más importante de todo esto es que cuando se empezó, se empezó el formato link y después de muchas cosas, ahora mismo se pasa a PDF o a JPG para colgarlo, que ocupe menos, y además se pasa a PDF, con lo cual ya se puede buscar en el texto de estos libros. Los metadatos de preservación, pues son los que soportan de cuenta la información, tenemos los esquemas habituales en un reposición, que está montado sobre el space, es un reposición independiente del institucional. Al principio lo tuvimos alojado, pero como ocupaba mucho espacio, porque todas estas fotografías pesan muchísimo, necesitan mucho espacio, al final lo independizamos, tiene su propio servidor, su propia máquina, y está hecho completamente independiente. La fase de difusión, pues los metadatos son los rubricores, los mails y los frames, tenemos aquí una imagen del aspecto que tiene la página principal del buscador, de la página web, y vemos que tenemos las colecciones, hay una colección de autores y materias, y luego la división es por siglos, están los simunarios, el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Debo decir que de XIX y poco, porque primero se empezó con los más antiguos y los más valiosos, entonces el XIX está como para después, y luego autores murcianos del siglo XX que tengan algún interés para nosotros, puesto que son locales, también se ha hecho. Y luego hay una colección especial de imágenes de color, que se procede de un trabajo de una profesora del Departamento de Documentación, con sus alumnos, que también fue un trabajo que ya ha tenido durante muchos años, y antes de jubilar se le cedió a la biblioteca primera vez que lo incorporamos. Entonces, está basado en el protocolo OI-BNH, no sé ya si llevo tarjeta de algún color, ¿será es lo? Y bueno, esto se puede recolectar por otros repositorios, y las búsquedas se pueden hacer en fecha, en autor, en título, editor, impresor, que solo una cosa que antes no podíamos hacer y que hemos experimentado ahora, porque con las mangas de impresor era lo importante, y materias. Bueno, tenemos como objetivo preservarlo digitalmente y que los libros no se estopeen, y aquí hay un ejemplo, que no sé si se verá bien, que tenemos una pequeña miniatura de la portada, que ahora se están subiendo también a otro repositorio, y una cosa que no debo de olvidarme, esto es un ejemplo de los metadatos premios, pero no debo de olvidarme antes de decirlo, que estamos trabajando mucho, porque la preservación, como es tan importante, además de los metadatos y del repositorio, se hacen también copias de seguridad de las originales en TIF, en otro servidor distinto, con lo cual lo tenemos todo doble, ¿no? Está por tierra marial, está en el repositorio, está en las fotos originales, está todo con copia de seguridad todas las noches, en fin, bueno, pues, por todas partes. Y ya está, ahora recorre el rato que ya me he tratado. Gracias.